¡Suscríbete al canal! ¡Correcto! ¿Sí? Sí. Lo haré. Sí. ¿Cuál es su comando? ¡Correcto! Lo haré. ¿Qué me ordena? Constructor. Preparado. ¡A la tarde! Sí. Abastecedor. Preparado. Abastecedor. ¿Sí? Constructora. ¿Sí? Abastecedora. ¿Sí? Abastecedora. ¿Sí? Abastecedora. ¿Sí? Sí. Lo haré. Preparada. Abastecedora. Abastecedora. Preparado. Constructor. ¿Cuál es su comando? Sí. ¿Cuál es su comando? Abastecedora. Abastecedora. Hola. Leñador. Preparado. Leñador. Preparado. Sí. Correcto. Sí. Leñadora. ¿Sí? Leñadora. Preparado. Lo haré. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es? ¡Al ataque! Estoy herido y no puedo moverme. ¿Hola? Leñadora. ¿Preparada? Sí. Constructor. Sí. ¿Hola? Leñador. ¿Preparado? ¿Hola? Constructor. ¿Qué me ordena? Leñador. Ahora me siento más fuerte. ¿Cuál es su comando? Lo haré. ¡Al ataque! Sí. Correcto. ¡Al ataque! Lo haré. Correcto. Sí. Preparado. Lo haré. ¿Qué me ordena? Sí. Correcto. Sí. Sí. ¿Hola? Leñadora. ¿Hola? Constructor. ¿Preparado? Correcto. Sí. Lo haré. Preparado. Leñador. ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Constructora. ¿Qué me ordena? Preparada. Constructora. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Leñadora. Preparada. Leñadora. ¿Cuál es su comando? Leñadora. No. 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 ¿Cuál es su comando? Sí. ¡Al ataque! Lo haré. Sí. Lo haré. Preparado. ¡Al ataque! ¡Al ataque! Sí. Voy a hacerlo. Sí. ¡Al ataque! Estoy herido y no puedo moverme. Preparado. ¡A las armas! ¿Qué me ordenan? Sí. Voy a hacerlo. ¿Cuál es su comando? ¡Corre! ¡Al ataque! ¡Para! ¡Suscríbete! 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 ¡Preparado! Abastecedor ¿Cuál es su comando? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Constructora ¿Qué? ¿Cómo se puede ser? No puedo ir sin trupe o recursos. Te mando mi resignación a ti. Te mando mi resignación a ti.